¡Ai, don J! ¡Buena está, buena está, buena está! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Así, así, así, así! A las cinco de la mañana se prendió el despertador Es la fiesta de mi pueblo, vamos todos a gozar A las cinco de la mañana se prendió el despertador Es la fiesta de mi pueblo, vamos todos a bailar ¡Así! Ya viene la aromería y los fríos te brindarán Unos buenos canelazos, vamos a ir con alegría Ya viene la aromería y los fríos te brindarán Unos buenos canelazos, vamos a ir con alegría Y en la noche el castillo y la luz se brillará Quemando la vaca roca, bonito lo pasará Y en la noche el castillo y la luz se brillará Quemando la vaca roca, bonito lo pasará Oye compadre, un canelazo, calientito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y que vivan los dioses! ¡Viva! ¡Ay, ay, 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 ay!